Bueno mis amigos, aquí al parecer me encontré una banda A ver si me quieren acompañar con una canción Les voy a decir A su amigo el gallo pavo les va a saludar Y les va a conocer esta canción A ver si quieren Buenas tardes mis amigos Me permiten complacerles una canción a los señores Con la banda El pilón De gratis, de gratis, de gratis De gratis Me están llamando Me están llamando pero no voy a contestar Porque si me contesto corto la transmisión A su amigo el gallo pavo les va a escuchar esta canción A ver Pero quien me graba para que Para que salga yo Aquí ya Para que salga todo Para que salga todo A ver